¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video de mi canal It's Me Natalia. Hoy vamos a hacer un unboxing de unas cositas que me pedí precisamente de China y que estuve esperando por mucho tiempo que llegaran y el día de ayer precisamente llegaron todas juntas a mi casa. Entonces estoy que me muero de las ganas de abrir lo que pedí porque definitivamente llevo esperando muchísimo tiempo. Estaba incluso perdiendo la fe de que ya no iba a llegar, lo solicité por la página de AliExpress. Es una página maravillosa donde yo siempre hago mis pedidos de maquillaje, de ropa, de trajes de baño. He pedido muchísimas cosas por allí, pero ahora que he estado innovando un poco más en el maquillaje me pedí unos sets de pestañas costizas espectaculares hace más o menos unos 4 meses. Entonces el día de ayer llegó a mi casa finalmente y me he estado aguantando totalmente las ganas de destapar estos paquetes porque quería hacerlo en cámara para que ustedes también pudieran ver qué fue lo que me llegó. Entonces estoy emocionadísima y vamos a ver hoy todos los paquetes que me llegaron el día de ayer. Bueno, en primer lugar tengo este paquetico que tengo acá, ustedes pueden ver aquí el código precisamente. Aquí sale toda la dirección de China de donde viene y esto también es como una cajita, no se siente mucho realmente, no pesa nada. Entonces es uno de mis paquetes de pestañas, quiero saber cuál de todas porque me pedí unas 3 de Minghai espectaculares. Así que vamos a ver cuál de todas fue las que yo solicité. No voy a tener recatos en abrir este paquete muy fuerte porque soy muy ansiosa realmente. Ah, bueno, recuerdo bien que también solicité una mascarilla precisamente para las ojeras. Pues primero me llegó... ¡Ay, se me cae! Aquí esta es una mascarilla para las ojeras, amigas, es perfecta porque tú te la pones acá en toda esta área de debajo del ojero aquí y ayuda mucho precisamente para una ocasión especial o algo, entonces aquí me llegó. Aquí encontré el paquete. Es un paquete cuadradito, tiene sus florecitas, no es muy grande. Ustedes pueden ver acá que todo está en chino, pero aquí están las especificaciones que son pestañas. Como pedí varios pares, no sé precisamente cuáles sean estas porque pedí muchas y venían varias de 3, algunas de 2, e incluso pedí unas de una sola, valga la redundancia. Entonces vamos a ver qué emoción. Y aquí es... ¡False el de las chicas! Bueno, pues debo decirles que son del paquete de 3 que había solicitado. Unas vienen sueltas, pero bueno, no importa, tal vez es el viaje, estamos hablando del otro lado del mundo. Voy a tratar de sostenerlas para que no se caigan enfándolas frente a la cámara porque están suelticas. Y las otras dos sí vienen bien agarradas. Son en total 3 pares. Estas son de cabello semi-natural. Y son precisamente totalmente larguitas, no son cortas al principio ni largas al final como generalmente yo uso. Estas son totalmente una tira larga. Pero el material me gusta mucho porque es cabellito semi-natural. Aquí ustedes pueden ver, ojalá pudieran sentirlo, chicas. De pronto se ven un poco raras, yo después con un cepillito les hago unos arreglos con una cuchara y quedan maravillosas. Estas, en serio que las estuve anhelando y ya no veo la hora de hacerles un espectacular video con estas pestañas. Porque las esperé por muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y creo que de algunas youtubers también, precisamente que me he basado en algunos de mis trabajos, me encanta como ellas utilizan precisamente este tipo de pestañas. Vamos con el siguiente paquete. Este, es este, precisamente. Esta. Dice también que viene de China, ustedes pueden ver acá. Este es más pequeño, supongo que viene solamente, pues también uno solo. Entonces, vamos a ver. Nada más ahí. La tienda de lo que lo pedí, Cloth of Beauty. Y un false edge lash made in China. Dice acá en la cajita. ¡Qué emoción! ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Ya sé cuáles son. Estas amigas, precisamente, eran las que más me tenían a la expectativa. Porque son el set de pestañas magnéticas. Yo sé que todas han visto alguna vez en la televisión las propagandas de las pestañas magnéticas. Que son súper fáciles de usar para todas las chicas que no se saben colocar pestañas postizas. O que no tienen pestañas. O que están cansadas del rizador de pestañas. Bueno, todas las propagandas y el marketing que sale en la televisión. Pues yo dije, voy a probar a ver qué tal son estas súper espectaculares y geniales pestañas. Y aquí no veo la hora también de hacerles un video con estas pestañas magnéticas. Porque he escuchado varios comentarios que las chicas, en todo caso, no es tan fácil como aparece en la televisión al colocarlas. A veces es difícil colocarlas. Miren, acá se puede ver el área de los imanes. ¡Ay! Ya la doblé. Imán, imán, imán. Bueno, esto está imantado, chicas. Está imantado. Voy a coger una. Bueno, estas no son tan largas como, por ejemplo, las que tengo el día de hoy. Ustedes pueden ver, las mías son muy largas. A mí me gustan las pestañas muy largas porque hacen ver el ojo grande, hacen ver muy expresivo el rostro. Estas son un poco más corticas y pequeñas. Se alcanza a ver. Voy a poner la mano para que ustedes puedan ver. Se alcanza a ver el imán. Todas las cositas rayitas negras que se ven ahí son los tres imanes que la sostienen. Entonces, pues. Y vamos a ver precisamente que está imantado. Y volvió a quedar pegada. Sin duda alguna, les voy a hacer un excelente video de cómo ponerse estas pestañas. Y ya van en total cuatro pares que obtengo. ¡Ah! Vean, aquí vienen las instrucciones. Cuando las utilice y las ponga, les voy a contar si fue fácil o fue difícil. Eso todo depende de la forma en que yo lo haga. Voy con el número tres. Este me llegó precisamente por 4.72. Aquí también lo tengo. No entiendo nada. Todo está en chino. Pero yo sé qué fue lo que ven. Entonces no necesito entender mucho para saber precisamente qué fue lo que yo solicité. Vamos a ver. Ya rompí el paquete y no abrió. Abrió, abrió, abrió. Bueno, las viene protegiendo precisamente un papel. Ah, pues este es un papel pegantico. Las, amigas, estas vienen todas sueltas. No están tan bien protegidas como venían en el primer paquete. Ni tampoco el de las pestañas magnéticas. Estoy tratando pues de que no se caigan. Aquí las puedo mostrar por fuera porque miren, vienen sueltas, vienen sueltas, están sueltas. Excepto las de arriba que se están bien agarradas. Estas pestañas recuerdo bien que cuando las solicité, mire por la página que venían tres pares. Pero no entiendo porque vienen las otras sueltas. Tal vez por el viaje voy a tratar de acomodarlas. Incluso voy a soltar una para poderles mostrar. Estas me gustan porque son estilos 3D Minhae. Ya me acordé cuáles fueron las que solicité. Son precisamente muy cortas en la parte interior y muy largas en la parte exterior. Entonces envié el ojo súper grande. Muy, 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 muy llamativo. Y bien dramático. Así como me gustan precisamente todos los maquillajes. Emocionadísima. Al 100 también con estas pestañas. Y estas sí no venían en ningún otro tipo de caja. Venían simplemente en este empaque. Y aquí guardadas, les guardadas por un papel burbujita. Nada más. El último paquete de todos. Entonces como ya sé precisamente cuáles fueron todos los que acabé de abrir. Ya sé cuál es este paquete. El que más me tiene emocionada. El que más me tiene ansiosa. Aquí está. Incluso dicen que hubo una devolución. Tal vez cuando lo vinieron a traer. No me encontraba. Lo devolvieron. No sé hasta qué punto estuvo en el regreso. Y volvieron a traerlo recientemente. Y estoy muy emocionada. Porque estas sí son. Sí son las que yo pienso que son. Son unas pestañas 3D Mi Hyde de cabello natural. Aquí en Colombia son un poquito difícil de conseguirlas. Adicional de que es costoso. Entonces. Estas son las yo esperando muchísimo tiempo. Y espero que sean estas. Porque realmente no pedí nada más. Ya llegaron todos mis paquetes. Y esta tiene que ser. Vienen bien sellados. Dos mil años más tarde. Vean esta hermosura, esta belleza. Son unas pestañas Mi Trends de Hyde de cabello. Son hermosísimas. Ustedes se colocan estas pestañas. Y les aseguro que ya no necesitan tener ningún otro tipo de maquillaje. Ni un súper delineado de gato. Ni siquiera ningún tipo de sombras. Con estos que están en los ojos se ven resplandecientes. Maravillosos. Estoy muy contenta. Estas pestañas vienen del otro lado del mundo. Entonces. El viaje ha sido muy largo. Y llegaron en muy 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 buen estado. Están muy bien guardaditas. Muy bien protegidas. Estas sí están resguardadas por un papel. Un papelito transparente. Que resguarda una cajita de plástico. Que dice 3D Min Haid. Yo creo que si ustedes han visto también. Algunas youtubers estadounidenses. O de otros países. Siempre muestran precisamente. Con este tipo de pestañas. Vean esta. Esta está complicada. Incluso la caja de abrir. Bueno. Justo después de media hora. De intentar abrir el empaque. Aquí están mis hermosas pestañas 3D Min Haid. Están muy bien protegidas. Con un espacio de plástico. Entonces espero cuidarlas mucho. Y solamente utilizarlas para unos videos. O algunas ocasiones especiales. Porque son para mí de mi colección. Y de lo que recibí el día de hoy. Las más preciadas de todas. Y eso que solamente son un par. Ustedes ya vieron que recibí tres pares por un lado. Otros tres por otro. Un par de las magnéticas. Pero estas son en especial. Las que yo más esperaba. Y las que yo más deseaba. Bueno hermosas. Me despido finalmente. Espero que les haya gustado mucho este video. Siento una satisfacción enorme. De haberles podido mostrar a ustedes. Mis pedidos especiales por Aliexpress. Ya les dije que no es la primera vez. Que yo solicito por esta página de internet. Pero lo que más me alegra. Es que por fin me llegaron mis pestañas. Que era lo que yo más estaba esperando. No siendo más. Si les gustó el video. Déjenme sus likes. Sus comentarios. No olviden compartir. Y les tengo una sorpresa amigos. Les tengo una sorpresa. Hace más o menos seis meses. Estuve visitando una de las siete maravillas del mundo. La cual fue Chichen Itza. En la península de Yucatán en México. Ahora voy a visitar la segunda maravilla del mundo. Y les voy a dejar a ustedes. Para que adivinen a cuál sitio voy a ir. Y de qué se trata precisamente este futuro viaje que voy a hacer. Si quieren adivinar. Déjenme en los comentarios. A dónde creen que voy a ir. Cuál es mi segunda maravilla del mundo que voy a conocer. Los leo a todas. Un besito. Chao chicas. Y hasta la próxima.